Una joven mujer hace parte del equipo de lucha olímpica de Tuluá. En CNS Noticias dialogamos con ella sobre su proceso. Hablemos un poco de cómo ha sido el proceso, el proceso de iniciación, ¿hace cuánto practicas este deporte? Yo voy a cumplir cinco años practicando lucha olímpica. La verdad es un deporte que no es para cualquiera, solamente para personas que realmente quieren salir adelante, lo entregan todo y no ha sido fácil. Hay momentos en los cuales que tú sientes que no das más, pero gracias a Dios tienes un apoyo, que son tus compañeros que siempre están allí, apoyándose para lograr tu objetivo. Bueno, y ya que hablas de esos objetivos, ¿cuál sería el objetivo principal en estos Juegos? En estos Juegos, quedar campeona y clasificar a la fase internacional, a los centroamericanos, y quedar campeona internacional, coger medalla de oro para mi país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!